Hola, mi nombre es Daniel Castro. Y mi nombre es Sofía Serrano. Somos estudiantes del Instituto San Isidro. Hoy les vamos a preparar un plato que se llama pulpo glacial. Entonces, Sofía, indícame los ingredientes que tenemos hoy. Verás, es súper fácil. Vamos a hacer una mayonesa de culantro, un pulpo, vamos a tener yuca cocinada, un glacé de remolacha, sal y pimienta, mayonesa con tinta de calamar, col morada, flores para decorar y puré de yuca. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Cuál es el primer paso para tener nuestro pulpo glacial? El primer paso es de espantar el pulpo. Para espantar el pulpo, solo hierves agua y le metes tres veces hasta que los tentáculos se enrollen. Esto es para que se haga más suave. Y de ahí le cocinas por 40 minutos en esa misma agua. Después de tener nuestro pulpo cocido, ¿qué hacemos? Lo más fácil es empezar por la yuca. Vamos a cocinar la yuca en agua y después solo vamos a hacer un puré. Ah, entonces un puré simple acá. Para la mayonesa, solo vamos a hacer la típica mayonesa base, huevo, aceite, sal y miel. Oye, cuéntame algo, ¿por qué nuestro puré de yuca está de color morado? Verás, el puré de yuca está morado. Que me llama mucho la atención, entonces. El puré de yuca está morado porque el roto que tú te voy a mostrar. Da. Ok. Entonces lo que tú vas a hacer es exprimir. Cógele con tus manos y le vas a exprimir. Con ese jugo, luego cuando esté hecho puré, le vas a poner al puré para que le dé color. A ver, Daniel, ahora explícame, ¿cómo hiciste este glaseado y por qué tiene ese color? Ya verás, este glaseado es súper fácil. Para esto ponemos a derretir un poco de mantequilla en donde vamos a incorporar el extracto de la remolacha. O sea, ¿tengo que coger esta remolacha y rallar igual que la col? Igual como hiciste la col, rallamos. A ver, entonces si exprimo esto, me cae todo este glaseado. Obtienes todo el color natural de la remolacha. ¿Y con todo eso luego también? Sí, obviamente con la mantequilla, el azúcar que teníamos y vamos haciendo hasta que tome esta textura. Hacemos ahora que todos los ingredientes ya están listos. Bueno, cuando tengamos todo listo, lo primero sería glasear nuestro pulpo con la salsa que hicimos aquí. Ponemos en los tentáculos, los tenemos listos y también hacer nuestro puré, tener todo listo para emplatar. Y ya, empezamos a emplatar. Es súper fácil. Ah, ya, perfecto, empezamos. Exacto. Y jálale con la cuchara. Exacto. Ahí. Perfecto. Listo. Entonces. Pongamos nuestro pulpo. Luego de que tenemos nuestro puré, vamos a poner nuestro pulpo, que bueno, a mí en lo personal me encanta. Cuéntame tú, ¿has comido pulpo? ¿Te gusta? Sí, en mi casa siempre le hacen al olivo o a la parrilla y queda buenazo. La forma para mí que tiene que salir un pulpo es que tiene que quedar suavita. O sea, tiene que su carne no estar así cauchosa o melcochosa. Ah, wow. Así súper suave. Y le puedes usar de entrada o lleno de plato fuerte, la acompañas. O sea, lo que más busques es así. Exacto. Con unas papas queda súper bien. Excelente. Sí, sí, la verdad. Bueno, a mí me gusta el pulpo este porque está glaseado, tiene su purécturo dulce, mezclado con lo dulce. Lo personal creo que queda muy bien. Muy bien. Ahora le va, tenemos, nos faltan las mayonesas. Claro, entonces eso, yo le pongo unos puntitos así por acá. Hoy tú eres la que cocina. Puntitos de mayonesa. Muy bien. Pulpo lo sirvan con el glaseado medio calientito para que esté medio suelto. Entonces, no sé, tú dime. Igual, queda mejor. Está así como que más suavito y queda de una mejor forma. Voy a ver tu pizza. Entonces, vamos a ponerle. No es prenderle un petalito y ponerle como para darle esa nota medio más fresca, ¿verdad? Sí, pero si no va a ser muchos pétalos, le va a dar una. Me encanta cómo se ve el tentáculo y que brille así un poco. O sea, es el glaseado, ¿sabes? Exacto. Lo importante es sacar un buen glaseado, mantequilla, azúcar, excelente. Claro, para que quede así. ¿Listo? Algo importante, hay que tener cuidado que no se te vire el pulpo en este caso ya. Acá, puedes desplazar al otro lado. Pero yo sé que está rico y vamos a degustar. Y no te olvides de vernos en nuestro próximo episodio que se vendrán más capítulos. Me encanta. Sí, ya veo. Sí, ya veo.